La tercera expedición es un relato de ciencia ficción publicado por primera vez en 1948 y escrito por Ray Bradbury. Concretamente se publicó en el número de Thrilling Stories de otoño de ese año. ¿Sabías que a Borges le ha gustado un montón Crónicas Marcianas? Al menos eso da a entender el prólogo que escribió para la edición de Minotauro. Se lo encargó el propio fundador de Ediciones Minotauro, Francisco Borrúa. Si no te suena el nombre, Francisco Borrúa es algo así como el dios emperador de la fantasía y la ciencia ficción en castellano. Es importante hasta el punto de que, si lees fantasía o ciencia ficción, es difícil que no hayas leído algo traducido o editado por Francisco Borrúa. Entre las muchísimas obras que tradujo o editó están Crónicas Marcianas, La Mano Izquierda en la Oscuridad, Hacedor de Estrellas, Neuromante o Marte Rojo. Entre las obras de fantasía que tradujo están, entre muchas otras, Un Mago de Terramar o El Señor de los Anillos. Que por cierto, se dice que compró los derechos de traducción y publicación de El Señor de los Anillos un poco de casualidad y que la tradujo sin muchas ganas porque a él no le gustaba mucho la novela. Luego la publicó y vendió 40.000 ejemplares en la primera semana. Y sí, digo la novela porque la edición que yo leí, era una edición muy vieja, tenía los tres libros en un tochón así. Así que para mí El Señor de los Anillos es un libro. Volviendo a Borges, yo creo que debió leer Crónicas Marcianas a través de Bío y Casares y Silvina Ocampo, que eran colegas suyos. Esos dos eran unos auténticos frikis de la 10 ficción ya a finales de los 40. El prólogo de Borges está muy bien. Es muy Borges. En el segundo siglo de nuestra era, Luciano de Samosata compuso una historia verídica que encierra, entre otras maravillas, una descripción de los helenitas que... Va repasando un poco los relatos que más le llamaron la atención. Y entre ellos destaca, sobre todo, la tercera expedición. ¿Acaso la tercera expedición es la historia más alarmante de este volumen? Su horror, sospecho, es metafísico. La incertidumbre sobre la identidad de los huéspedes del Capitán John Black insinúa incómodamente que tampoco sabemos quiénes somos ni cómo es. Para Dios, nuestra cara. Parece que la tercera expedición es el relato que más gustaba a Borges. Vamos a ver de qué va. Como ya es costumbre, si quieres saltarte los spoilers, puedes ir hasta este punto del vídeo. Aunque, vamos a ser sinceros, es un libro que se publicó hace 70 años, hay ediciones que cuestan 8 euros, y eso sin contar las ediciones de segunda mano que serán más baratas. Si estás viendo este vídeo sin haber leído Yagron, que es Marcianas, la verdad es que quizás no lo vayas a leer. Así que... La historia nos cuenta la llegada de la tercera expedición humana a Marte. Fue un viaje muy duro e incluso hubo un miembro de la expedición que enfermó durante el viaje y murió. Hmm, me pregunto si eso tendrá repercusión más adelante en el libro. Los humanos no tienen muy claro qué van a encontrar en Marte, pero el hecho de que las dos primeras expediciones no hayan vuelto ya les da una pista de que algo hay ahí. De hecho, esperan encontrar algún tipo de vida alienígena, llevan armas y todo. Y a diferencia de las otras dos expediciones, ellos van con la idea de aterrizar en algún sitio que esté lejos de cualquier asentamiento. Pero después de aterrizar, descubren que están del lado de una especie de pueblo que es igual que los pueblos del Midwest americano en los años 20. Algo que les sorprende bastante. Comienzan a elaborar teorías de cómo ese pueblo pudo llegar ahí, como la posibilidad de un programa espacial secreto que se haya desarrollado varias décadas antes que el suyo. Mientras exploran el pueblo, los miembros de la expedición comienzan a encontrarse con familiares y amigos que habían muerto. Y de hecho, poco a poco, todos los miembros de la expedición comienzan a abandonarla para pasar tiempo con sus familiares y amigos que ellos pensaban que habían muerto. Llega la noche y los 13 miembros se acuestan en las casas del pueblo. En ese momento, John Black, el capitán de la expedición, comienza a preguntarse si no podría ser todo el pueblo una especie de ilusión o hipnosis por parte de los marcianos para defenderse de los invasores. Pero ya es demasiado tarde. A la mañana siguiente, los amigos y familiares de la expedición entierran los cuerpos de los humanos y lloran y lamentan su muerte. El pueblo y todos los familiares son, en efecto, una ilusión de los marcianos. Esa es su defensa ante la colonización. Todo esto resulta muy evidente mientras lo lees. Al fin y al cabo, en los relatos anteriores se establece que los marcianos pueden hacer esto, tienen ese tipo de poderes psíquicos. Pero esa es la gracia del relato. Mientras lees, estás en una posición en la que sabes más que los propios personajes de la historia. Y ahí vas planteándote, ¿Quién se me aparecería a mí en ese pueblo? ¿Qué haría yo? Es decir, esa cosa que los antiguos griegos llamaban catarsis. Estoy de acuerdo con Borges en el horror que hay en esta historia. Da la impresión de que los marcianos conocen mejor a los humanos que ellos mismos, que saben qué teclas tienen que pulsar para desarmarlos totalmente a través de las emociones. Y se aprovechan de ello para matarles. Es algo tan horroroso que hasta los propios marcianos parecen ser conscientes de ello. De ahí que los marcianos, al final de la historia, lloren la muerte de los humanos y incluso los entierren. Como todos los relatos de crónicas marcianas, la tercera expedición puede relacionarse con el contexto en el que fue escrito. Siempre hay una nostalgia por tiempos pasados. En prácticamente todas las décadas del siglo XX existió una especie de nostalgia por tiempos pasados. Es algo que ocurre hoy en día también. Existe una especie de nostalgia generalizada hacia los 80 y principios de los 90. A finales de los 40, en Estados Unidos, esa nostalgia se dirigía sobre todo a los años 20. Los felices años 20. Quizás porque era una época optimista en la que en Estados Unidos predominaba la idea de que todo iba a salir bien. Esta nostalgia se acentuó mucho a finales de los 40, a principios de los 50. Sobre todo porque en esos años la generación que había sido niña durante los años 20 era ya adulta. Y de ahí que asocien a los años 20 con una época más sencilla y más fácil. Sobre todo después de la Gran Depresión del 29 y de la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de todo esto, la tercera expedición establece una idea muy muy interesante. La idea de la nostalgia como enemiga del progreso. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que buscan los humanos en Marte? Desde luego, seguro que no partieron desde la Tierra con la intención de encontrar un pueblito como los de los años 20 en el Midwest. No. Van a buscar algo nuevo. Ya sea una tierra nueva que explorar, una cultura nueva que conocer o una tierra nueva para colonizar y vivir en ella. Pero al final, su nostalgia, su deseo de volver a una época que probablemente fueron idealizando con el paso del tiempo, es lo que acaba por matarles. No puedo estar seguro de esto, porque tampoco me leí absolutamente todos los relatos de los 40 y los 50 y de antes. Pero creo que este relato es el primero que introduce la idea de progreso contra nostalgia. Una idea que será clave en la ciencia ficción de los 60. Por ejemplo, esta es la idea clave de los primeros tres libros de Dune. ¿Sabéis? Cuando volví a leer este relato, pensé... No me parece que sea para tanto. ¿Por qué a Borges y a todo el mundo en general le gusta tantísimo la tercera expedición? Pero luego, cuantas más vueltas le doy, me doy cuenta de que es posiblemente uno de los mejores relatos del libro. Mejor incluso que aunque siga brillando la luna. Independientemente de la interpretación que pueda tener Borges o tú o yo de este relato, sin duda es un relato que se presta a tener muchas interpretaciones. Y al fin y al cabo, esa es la seña de identidad de las grandes historias. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te gustó, te invito a darle like y a, bueno, a echar un ojo a uno de estos dos. También puedes suscribirte si te apetece alegrarme el día. ¡Chao! ¡Suscríbete!